Que cojones La hostia Dijiste dinosaurios El puto juego de dinosaurios Y de tubas No puede ser ¿Qué se ha hecho, Ludia? Mi dinero ¿Para chuparla? Cabrones Impactante tuit que publicó ayer Ludia en su Twitter En el cual nos deja ver que es que está al caer la nueva actualización 1.9 Como estáis viendo en la imagen se avecinan, aparte del halosaurus generación 2 y el nasuceratop que podéis ver en el vídeo de arriba, vienen también nuevas criaturas del cenozoico, como estáis viendo la enorme tortuga del cenozoico. Así que no puedo estar más emocionado con esta actualización que está al caer. Así que vamos a analizar la semana con los nuevos dinosaurios que vamos a tener a lo largo de la semana y sus asaltos y las búsquedas del tesoro. Hola, qué tal bestias pardas, preparados para una semana cargadita con dinosaurios con muchísima vida, pero muchísima vida en la semana de los tanques. Vamos a empezar con los dinosaurios comunes que solo van a estar lunes y martes con, lo digo ya, 36 intentos para hacernos con 4 dinosaurios comunes. Entre ellos vamos a tener el parasaurolopus, que de él podemos obtener dos ramas de hibridación. Uno sería el paramolox, que es fundamental para subir de arenas, y el otro sería el tragodisti, que tampoco se queda nada atrás. Es buenísimo tanto uno como otro. Así que nos viene bien obtener muchísimo ADN con esos 36 intentos para hacernos con ADN de sobra del parasaurolopus. Ya que el paramolox podemos hacerlo con el estigimolox y el parasaurolopus a nivel 15. Y después podremos obtener su híbrido único, el tuaromolox. Por otro lado, si optamos por la segunda rama del tragodistis, podemos hacernos con él mediante ADN del parasaurolopus y el amargocepalus a nivel 15 los dos. Estamos hablando que el amargocepalus, ya lo diré bien, amargocepalus, es un híbrido épico que se hace del amargosaurus y del euplocepalus. Otro de los dinosaurios comunes que vamos a tener lunes y martes va a ser el apatosaurus. Y él es vital tener muchísimo ADN, ya que hacemos su híbrido épico, que es el primero, que es el nodopatosaurus, y de él se nos abre una amplia gama de hibridaciones. Tanto el gigaspicasaur como el nodopatotitán o el estegodeus. Otro individuo común que tenemos es el famoso halosaurus, pero el común, el de generación 2, no estará disponible hasta la actualización 1.9. Pues el halosaurus es vital para hacernos con uno de los híbridos más contundentes que hay. Primero empezaríamos con el halosinosaurus, que es el híbrido legendario, que es brutal, y más adelante podríamos obtener su híbrido único, el thoradolosaurus. Para ello necesitamos, para hacer primero el halosinosaurus, el sinoceratops, que es muy fácil de obtener, y el halosaurus, los dos a nivel 15. Y una vez lo subamos a nivel 20, podríamos crear el thoradolosaurus mediante el halosinosaurus y el tarbosaurus, que es muy frecuente verlo, sobre todo por las noches, a nivel 20 los dos. Y esto estamos hablando de uno de los mejores híbridos del juego, ya que está en el tier tirano. Es el máximo de la liga, o sea, es el máximo, los mejores dinosaurios están ahí. Y acabamos este resumen de los dinosaurios comunes con una criatura del cenozoico, que no era un dinosaurio, el Brontotherium. Que de momento no tiene ningún híbrido, porque salió en la pasada actualización, hace un mes, y posiblemente le puedan añadir uno en la reciente actualización que está al caer. Así que yo optaría por cualquiera de los cuatro que os he nombrado, porque los cuatro son fundamentales, pero si ya los tenéis o queréis arriesgar un poquito, ADN del Brontotherium nos viene brutal por su posible híbrido. Seguimos con miércoles, jueves y viernes, con los dinosaurios raros. Vamos a tener 18 intentos para hacernos con una familia de sauropodos, estos que son cuello y largos. Tenemos tres, y el primero sería el Amargasaurus. El Amargasaurus, como ya os he dicho, tiene dos ramas de hibridación. Una sería del Amargocepalus, que es vital tenerlo, porque más adelante podemos hacer su híbrido legendario, el Tragodistis. Y para ello lo podemos combar junto con el lunes que aparece el Parasaurolopus. Otro gran sauropodo sería el Jirafatitán, que como su nombre dice, era descomunal y de los sauropodos más grandes descubiertos hasta la fecha. Y tiene tan solo un único híbrido, pero legendario, el Nodopatotitán, que se construye mediante el ADN del Apatosaurus, que es el común que aparece el lunes y el martes, y después creamos el Nodopatosaurus. Y de él podemos hacer, junto al Jirafatitán, el Nodopatotitán. Pero en especial, estos tres días yo me centraría en el Argentinosaurus, ya que tiene uno de los híbridos muy contundentes. Tenemos el Ardontosaurus, un híbrido legendario que lo construimos mediante el Secondontosaurus y el Argentinosaurus a nivel 15. Y que más adelante nos da el pedazo de híbrido único, el Ardentismasima, su puta madre, Ardentismasima. No tiene tilde, Ardentismasima. Ardentismasima. Le vamos a llamar Jaime. Vamos a conseguir a Jaime mediante el Brachiosaurus a nivel 20 y el Ardontosaurus, que es el híbrido legendario que ya he nombrado, a nivel 20. Y ahora nos trasladamos al fin de semana épico, que nos trae nueve intentos para hacernos con tres dinosaurios épicos. El cual empezamos con el Ouranosaurus, el cual podemos construir mediante su ADN el Dilaranosaurus, que nos lleva a hacer el híbrido único Dilaraqueirus. Para ello, siempre que queramos hacer un híbrido único, nos va a requerir los dinosaurios necesarios a nivel 20. Por otro lado, tenemos la opción del Brachiosaurus, que tenemos acceso a su híbrido único. Y como ya os he dicho, nos va a requerir a los dinosaurios suyos a nivel 20. Y para mí, la mejor opción sigue siendo, repitiendo semana, el Diplodocus. Ya lo tuvimos la semana pasada y lo volvemos a tener. Bien, y es que este Sauropodo, de cuello largo, nos da el Gemini Titán. Un pedazo de híbrido único, que está catalogado en el Tier Tirano, que es el máximo. Y el cual necesitamos el híbrido Colamburgiania y el Diplodocus a nivel 20, los dos. Para hacer el Colamburgiania, necesitamos a Pepe a nivel 15 y al Colasucut de generación 2 a nivel 15. En conclusión, me quedaría con cualquiera de los dinosaurios comunes que vamos a tener lunes y martes. Pero, eventualmente, me centraría bastante en el Brontotherium, por lo que pueda venir en la siguiente actualización. Para los raros, me iría de cabeza a por el Argentinosaurus, ya que requiere muchísimo ADN, pero cualquiera es válido. Y para los épicos, el Diplodocus sigue siendo, para mí, la mejor opción hasta ahora. Y ahora nos vamos de cabeza a los asaltos, que solo voy a resaltar los más importantes de la semana. Así que nos tiramos directos al miércoles, donde vamos a tener el asalto exclusivo con fichas de potenciador como recompensa, en el cual nos enfrentamos a un único combate de nivel avanzado, que es hasta niveles 20, y de recompensa vamos a tener 25 fichas de potenciadoras de estas de velocidad. Ahora pasamos al viernes, en el que tendremos un único asalto máster de niveles 30. Así que tendremos una incubadora súper épica, intentaremos hacerlo seguramente, y ya os digo que os podéis enfrentar a ese asalto de niveles 30 con dinosaurios de 18, 19, 20 de nivel. Y terminamos con el domingo, donde tendremos también un único combate de un asalto experto, niveles 21 al 25, y con también una incubadora épica. Y para la búsqueda del tesoro, volvemos a repetir, mecánica de búsqueda de dinero. Así que día sí y día no, vamos a tener esos cofres rojos con el 18, referenciándose al coche de Jurassic Park, en el que van a ir cambiando de ubicación cada 15 minutos, y los demás días vamos a tener el cofre dorado, que nos va a dar un máximo de monedas cada 3 horas cuando respawnea. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de gran ayuda, y que estéis tan emocionados y hypeados como yo, con lo que puede venir en la nueva actualización 1.9, que como ya estáis viendo, Ludia lo está soltando a cuentagotas. Nos han soltado durante el fin de semana dos dinosaurios nuevos, y ahora nos avecinan con esta imagen de nuevos criaturas cenozoicas. Así que esa tortuga me encanta. Así que ya sabéis, suscribiros y alarido, y yo me voy con un chasquido.